Bueno, muy buenos días, ya casi tardes a todos y a todas. Lo primero, feliz cumpleaños a General Las Heras, 158 años. Esperemos otros 158, espero que no estés vos como intendente en 158 años, Javi. Agradecerle además a la familia Pico que nos abrió la puerta de esta casa. Agradecerle a los productores agropecuarios que de alguna manera lo que muestran es la voluntad, la decisión, la vocación de trabajar juntos. Creo que es muy muy importante que tengamos la capacidad de trabajar juntos el sector privado y el Estado para tratar entre todos de sacar a la Argentina de esta situación. Quiero agradecerle a las cuatro entidades del sector agropecuario o de la mesa de enlace, no está mal nombrarlos como mesa de enlace porque es una mesa de trabajo. Agradecerles que estén acompañando y que estén entendiendo la importancia que tiene esta medida. Nos vamos a pelear un montón de veces, nos vamos a poner de acuerdo en otras tantas. Lo importante es que tengamos la buena fe de sentarnos a la mesa, dialogar con los números y con las cartas arriba de la mesa de manera honesta y transparente. Y agradecerle a todo el equipo de la Secretaría de Agricultura porque lo que hoy estamos poniendo en marcha, como bien decía Juanjo, es cumplir la palabra. Ahora, cuando pusimos en marcha el programa de fomento exportador, pusimos dos objetivos con la mayor recaudación que iba a generar ese programa en las cuentas del Estado. Un objetivo enfocado en construir el abrazo entre los sectores productivos y los sectores más vulnerables. Y en el día de ayer, más de 500.000 personas se inscribieron en el bono solidario que en noviembre y diciembre el Estado va a pagar financiado por el mayor precio, pero también por la mayor cantidad de impuestos que recibieron nuestros productores por un lado y el Estado por el otro a partir de ese mejor precio y de ese programa de fomento exportador. El segundo, este que empieza hoy, enfocado en los pequeños y medianos productores, aquellos que no llegaron hasta el programa de fomento exportador porque tienen unidades chicas y de alguna manera habían vendido su producto apenas habían terminado la cosecha y obviamente no tuvieron la oportunidad de poder acceder a mejores precios. ¿Qué estamos haciendo? Estamos cambiando la lógica, no estamos yendo al modelo de crédito porque sabemos que esas unidades pequeñas de alguna manera tienen dificultades, tienen problemas de poder relacionarse y cumplir con los bancos, estamos yendo a un modelo en el que subsidiamos el 40% de los gastos del productor en fertilizantes y en semilla. Para que pueda seguir ampliando su capacidad productiva y para que de alguna manera el Estado pueda devolverles parte del esfuerzo que el conjunto del sector agropecuario hizo a la hora de poner en marcha el programa de fomento exportador. ¿Qué significa esto? Significa que un productor de 400 hectáreas, en el caso de soja de 100 hectáreas, en el caso de maíz, recibe a través de una transferencia que le hace el Estado, en un modelo similar al que se usó en el ATP, a una cuenta de manera directa, el 40% de esos gastos para poder llevar adelante la siembra, para poder tener los fertilizantes, para ponerse en marcha, pero sobre todas las cosas lo que recibe es parte del esfuerzo del conjunto del sector agropecuario. Son más de 19.500 productores de casi 400 hectáreas a lo largo y a lo ancho del país que van a recibir el 40% de manera de transferencia, de manera directa, el 40% de todos los gastos en lo que hace a semilla y a fertilizante. En un modelo nuevo que lo que pretende es que el sector siga creciendo. ¿Qué buscamos además con esto? Buscamos que de alguna manera tengamos la oportunidad de ampliar la superficie sobre la cual de alguna manera la Argentina genera recursos, genera riqueza. Aspiramos a tener más de un millón de hectáreas más sembradas. En el desafío de entender que cuanto mayor capacidad de producción tenga el sector agropecuario, mayor capacidad de exportación tiene la Argentina. Y que además tenemos que construir un modelo en el cual promovamos e incentivemos el crecimiento de nuestra superficie sembrada, pero también el crecimiento de nuestras exportaciones. Quiero además transmitirles sobre todo a las entidades, pero también a los productores. Sabemos que estamos frente a una sequía única con tres años además de niveles menores de volúmenes de agua a los que estábamos acostumbrados. Sabemos que eso nos está poniendo riesgos, dificultades para adelante, no solamente en trigo, sino también en maíz, que nos está haciendo enfrentar dificultades en carne y por eso he instruido al Secretario de Agricultura que desde mañana armemos una mesa con las entidades, con el INTA, con los sectores de comercialización para ver cuáles son las mejores medidas a los efectos de que tengamos la capacidad de responder a la emergencia que representa en muchos sectores de nuestro país la sequía, pero también a la dificultad que representa en capacidad de alimento de animales, obviamente la dificultad que enfrentamos con la sequía. Así que por un lado agradecer a todos los que confiaron, más de 8.360 millones de dólares de liquidación en un mes que constituyen el récord de la historia argentina en materia de exportaciones en un mes. Pero por otro lado, también pedirles que sigamos trabajando juntos. No es un desafío que enfrenta un gobierno o un desafío que enfrenta un sector. La agenda de seguridad alimentaria es un desafío global. La agenda de crecimiento de nuestra producción es un desafío que enfrentamos juntos, el gobierno y el campo, para transformar a la Argentina en un jugador global en materia de exportación de proteínas. Y esa tarea nos obliga a sentarnos a la mesa y a ponernos de acuerdo para darle garantías de seguridad alimentaria a nuestra población a precios accesibles, pero también garantía de participación fuerte en el mercado exportador a nuestro sector agroindustrial, que es realmente uno de los sectores más pujantes de nuestra economía y al que tenemos que seguir creciendo. Ese trabajo lo tenemos que hacer juntos y lo podemos hacer juntos si con honestidad y nobleza nos sentamos a la mesa y nos ponemos de acuerdo en las medidas que tenemos que llevar adelante. Gracias, Javier. Felicidades, Las Heras. Y sobre todo, pedirle a los productores que a partir de mañana empiecen a articular. Son más de 19.500. No queremos que ninguno quede afuera y que todos accedan a esa inversión que hace el Estado y que hizo el sector agropecuario para que puedan seguir sembrando, tener sus fertilizantes y ampliar la capacidad de siembra y la capacidad de cosecha de la Argentina para adelante. Muchas gracias.